En la casona Juan Parra del Riego se presentó con mucho éxito la exposición Lima City, una propuesta donde diversos artistas nacionales pudieron darnos a conocer su punto de vista sobre nuestra ciudad a través del dibujo, el arte, el grabado y la escultura. Una exposición de arte contemporáneo abierta para todos, esto es Lima City. Lima City es un proyecto de arte contemporáneo de artistas plásticos profesionales e independientes de diversas escuelas que se unen realmente para esta muestra con diversos formatos e instalaciones y realmente propuestas muy diferentes. El proyecto está planteado realmente como un salón, donde cada uno exhibe su obra reciente, su obra última, donde cada quien puede ver el estilo y personal de cada artista. La técnica que he empleado es lápiz y grafito sobre cartulina y básicamente mi trabajo refleja lo que es la dualidad, estos constantes cambios de ánimo del personaje que represento constantemente, trabajo mucho con la introspección y por eso siempre represento dos personajes, por eso de la dualidad. Yo siempre soy una persona que he hecho dibujos no solamente para decorar, sino que es una forma de expresar, sobre todo cosas que me preocupan, cosas de vida personal, cosas que me han pasado. Soy una persona que a veces reviso mucho lo que he vivido y lo que espera vivir en el futuro, ¿no? Entonces trato que mis trabajos reflejen un poco mi sensación personal y a veces también mi apreciación sobre el mundo que normalmente yo me rodea, ¿no? Este 8 de junio será una noche fantástica para todos los seguidores del Hard Rock. Se presenta en nuestro país la banda argentina de rock Rata Blanca, quienes cumplen 25 años, pero además estarán compartiendo escenario con el grupo Catupecu Machu. Realmente será una noche única del rock, del bueno y también habrá la posibilidad de conocer a las mejores bandas nacionales. Una noche para no perdérsela. Hola amigos, los saluda Carlos Comso y estoy con Stereo Noise y con Área 7 y vamos a contarles un poco de lo que va a ser este festival Acoustic Rock Argentina este viernes 14 de junio en el embarcadero 41. Bueno, esta es la primera versión de la Acoustic Rock Argentina en donde se está celebrando los 25 años de Rata Blanca y en esta oportunidad vamos a compartir escenario con Catupecu Machu de Argentina también y vamos a tener a Área 7 y a Stereo Noise y a Carlos Comso como bandas nacionales representativas para este festival. Rata Blanca es una banda argentina de heavy metal, pero también puede ser considerada hard rock, que tiene muchísima trayectoria. Ellos justo están viniendo a Lima a celebrar sus 25 años, nos han incluido en esta gira súper importante y por más que ya han venido otras veces acá, cada vez que vienen es como si fuese la primera vez. Mueven muchísimo público y estamos súper encantadas de poder tocar con ellos. Me gustaría preparar algo especial para Rata Blanca y para Catupecu, de repente preparar un ensayo todos juntos o almorzar. Yo quiero agregar que ese concierto tiene muchas cosas interesantes, la producción viajó a Argentina y se encontró con la gente de Rata Blanca y justo tiene estos afiches, que son muy valiosos porque están firmados por todos los integrantes, no solamente por uno, entonces se están regalando también en las redes del Acoustiroc Argentina y nada, al final es invitarlos a todos, pasen la voz porque va a ser un conciertazo. Bueno, la exposición es bastante buena porque es un evento que ya está posicionado dentro del mercado, tiene muchos seguidores, muchos fans y creo que las producciones del Acoustiroc siempre han demostrado ser bien organizadas y creo que lo importante es dar un buen show, un buen espectáculo donde los horarios se cumplan y así que no se lo pueden perder porque es un concierto que tiene capacidad limitada también para 2.000 personas y así que no se lo pueden perder este viernes 14 de junio. Bueno amigos de Metrópolis, queremos invitar este 14 de junio a la Acoustiroc Argentina, un súper, súper concierto con una producción increíble, las entradas están a la venta en tu entrada y es en Embarcadero 41, ahí los esperamos. Así terminamos el programa, gracias por acompañarnos y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y del correo electrónico. Yo me despido pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. No te puedo olvidar, aunque pasen mil años más, no te puedo olvidar, aunque pasen mil años más. Recuerdo tu voz silenciosa, hablando en las tardes sin sol, al volver a aquellas paredes que dibujan tu nombre azul. Yo fui tu refugio y tu guarida, cuando en tu casa no brillaba el sol.